¿Cómo te trajo a Camboya el ser veterinario? Bueno, ahí me trajo a Camboya el ser veterinario. Me trajeron Veterinaros sin Fronteras, Francia, aquí, para ayudar en la reinserción social de los camboyanos en Camboya. Todo empezó con una historia de querer ayudar a los niños de la calle, especialmente a una niña que se llama Kía. Y entonces a esta niña fue como un poco el alma que me hizo a mí reflexionar y decidir que yo quería hacer algo por esos niños y esas niñas de la calle, por esas familias que sufrían mucho. Pasamos muchas cosas juntos, muchas necesidades, enfermedades, fue terrible, prostitución, drogas. Y entonces pues el verla hoy 25 años más tarde para mí ha sido una alegría y un orgullo y que hace que sea esa llama en el interior que tengo yo que me hace luchar todos los días porque ningún niño ni ninguna niña más tenga que sufrirlo o que ha sufrido Kía todos estos años y que todos los niños y las niñas tengan las mismas posibilidades y oportunidades que las mías, que estoy luchando porque todos podamos conseguir las mismas oportunidades y las mismas cosas, siendo de donde seamos y vengamos de donde vengamos. Nos llamamos Agua de Coco porque hace 25 años al proyecto había que darle un nombre y yo no quería un nombre triste, no quería un nombre, quería un nombre que dijera algo. Y Agua de Coco en la época de los gemelos rojos era el suero glucosado que se daba a los enfermos y a las personas que estaban fatales. Entonces nosotros, Agua de Coco, era el sitio, la casa donde dábamos ese suero glucosado a las familias que más lo necesitaban. Siempre Agua de Coco está evolucionando en las necesidades, en los apoyos, en la finalidad de los proyectos y el tema educativo desde el principio ha sido una de las bazas, de las transversales más importantes. Todos nuestros proyectos en los que trabajamos tienen una transversal educativa. Empezó porque queríamos crear una red social internacional que apoyara estos proyectos. No queríamos, no queríamos ni mucho menos que esto se quedara ni en la figura de una persona, ni de una familia, ni de un contexto específico. Y entonces, pues con todas las personas voluntarias, amigas próximas, pues se han organizado la red social Agua de Coco que tenemos hoy en Andorra, en España, en Francia, en Suiza, en Suecia, en Hungría, en Brasil, en Madagascar y en Camboya. Eso hace que se complete nuestra visión que tenemos que desarrollar toda la red social Agua de Coco. El voluntariado en Agua de Coco El voluntariado en Agua de Coco es fundamental. No se podría haber hecho nada sin vosotros y sin vosotras, porque bueno, los voluntariados son las personas que hacéis, que lo dais todo. Que duda cabe que el voluntariado en Agua de Coco es una parte fundamental del día a día de nuestra asociación. ¿Qué es el voluntariado en Agua de Coco? No es nada fácil. Es súper importante y nosotros lo tenemos muy... muy de bandera y nos encanta lo que hacemos, pero es muy complicado. Porque estamos rodeados justamente de esa injusticia, de esa desigualdad, de esa lucha de poder, de esos no respetos de los derechos de las personas y eso está ahí diariamente. Entonces tenemos que resolver muchos problemas diariamente. El día a día es muy intenso, el día a día es muy difícil, pero también el día a día es muy bonito porque se consiguen muchos objetivos, muchos resultados. Yo personalmente estoy súper satisfecho con estos 25 años. Hubiera querido hacer más cosas, me hubiera querido conseguir mucho más y hubiera querido cambiar el mundo. Pero yo estoy satisfecho y feliz de las maravillosas cosas que hemos hecho y del impacto tan bueno que hemos tenido en muchas sociedades, en muchos países. Pero insisto que tenemos que tener mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer juntos, creo que lo vamos a ir consiguiendo poco a poco y lo vamos a conseguir. Estar aquí 25 años día a día no ha sido fácil ni para mí ni para mi familia. Yo sé que a mi familia próxima les cuesta, les cuesta el que José Luis Guirao esté implicado en 25 años, que no pare, que no pare 24 días al día ni 365 días al año. Yo sé que quiero dar un agradecimiento y un homenaje especial a esta gente que no ha parado nunca en ayudarme en estar siempre a mi lado y en estar siempre apoyando a esta agua de coco que tanto queremos. Espero y deseo y estoy súper convencido que seguirá de una forma diferente. Imagino que dentro de 25 años estaremos presentes en algún país más y bueno, yo espero y quisiéramos todos que esta idea que empezó hace 25 años se continúe durante otros 25 años y que sobre todo que sea mucho más fuerte y mucho más reflexionada y mucho más profesional. Gracias.